... defiende con cierta insuficiencia el efecto que está desmarcable se está actuando en unas condiciones realmente tremendas pero por ahí da la sensación de que tiene más calidad el delantero que el defensa, lo cierto es que todos se emplean de una manera muy delicada dentro del área por eso contamos el primer gol del Perú ni siquiera tuvo que elaborar mucho la jugada, con meter una pelota ahí adentro ha sido suficiente para desequilibrar el partido William va contra el autor del gol Cueva donde están marcando tiene que girar, toca con Dani Alves con William Cueva, va a tener que dar a la vuelta porque la presión es bastante fuerte de los peruanos, el esférico con David Ruiz la Copa América nos va contándole a las escopetas con todo hasta el momento este Neymar arrastra contra el vínculo le regalan la zona lateral y por ahí avanza llega la estrella brasileña apaga en dos oportunidades, viene por adentro y le engancha está tocando el esférico todavía sigue con la cuchilla está tocando a Messi no lo tiene y Suárez es Tardelli así que tampoco se parece mucho menos que Tardelli llega el balón buscando ¡Aleymar está en punto de hoy! ¡Gol! 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 ¡Divasil! Apareció Neymar Junior, no estaba Messi Tampoco estaba Suárez, pero está Neymar Y esto hace todo La hizo desde atrás, la tocó, la abrió, fue, picó Los peruanos, quién sabe dónde andaban Y remata de la chica Para liquidar a Agallese En cinco minutos el juego está empatado La parte de Agallón no se da cuenta Que el paso de anocarril con la espada En este caso es Neymar No voltea nunca el número de contención A ninguna no le da posibilidad de cerrar Y Neymar es suficientemente su entrenamiento Que generó todo, abrió a Agallese Y ni siquiera Neymar arranca, pero el cocinó